Sean bienvenidos Spartans a un gameplay por aquí más al canal, esta vez traigo otra vez un videillo de Fall Guys Ultimate Knockout Estamos a punto de comenzar, simplemente hago una pequeña anotación, acaban de meter una actualización que viene siendo de pretemporada Entonces van a ver muchas cosas que no salían anteriormente, añadieron unos martillitos y cosas así Así que espero que se la pasen excelente y vamos a continuar con esa super partida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.